Dos personas quedaron gravemente heridas después de este enfrentamiento. Barristas de Universitario y Alianza Lima llegaron a la cuadra 10 de la Avenida La Paz en San Miguel, donde se agredieron de manera salvaje el domingo por la tarde, con objetos contundentes como palos y cadenas. El hombre que fue agredido con una cadena quedó en estado grave y fue llevado hasta el hospital Daniel Alcides Carrión. Es lamentable que una persona agarre una cadena y le dé cuatro golpes en la cabeza, en la cual la persona está totalmente grave y lo tenemos en el hospital Carrión. Lo vamos a mantener en reserva el nombre porque la persona está delicada de salud. El salvajismo de estos desadaptados fue registrado por los vecinos desde sus ventanas. No son la gente de la cuadra 4, son estos sinvergüenzas de la calle Lima que vienen a provocar a los muchachos. A los muchachos lo provocan. La policía pone del orden todo, pero la consecuencia que es, señorita, que acá no hay serenajo, no hay ningún resultado de la municipalidad, señorita. Está detenido. ¿Es solo una persona la detenida? La que ha agredido de una manera cruel a esta persona, sí. Los demás están en investigación y están en detectar a las personas que también han participado en esto para que se les hagan los operativos respectivos y las decisiones correspondientes. Sí es de un barrista de la U y es una persona que tiene incluso antecedentes penales. Los vecinos piden mayor presencia de serenazgo y policías del distrito para prevenir tragedias mayores.